Difícil abrir mis ojos y ya no verte El olor en mi cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encontro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que solo hay tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Las palmas arriba pasión Lucio, su inizador, cumbia y acordeón Ángel Procciones y Lucio La gente del Chaco Corrientes Gustavo Rodríguez Seguimos cumpliendo con la agenda Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay, hombre, tú me querías a tu manera Mi mente quisiera y otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera estaría lo que fuera Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Ya que es obvio no me da Por eso te estoy amando Tengo la curiosidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobio no me da Por eso que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Ey, ey, escuchá Mi condición enamorado Locamente de una chica que me extraño Quiero tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente De una chica que lo espía Y mis amigos no sabían Que a mí todo el mundo me decían Que pasaría, me dejarías Lucio Sabor, sabor Franco y Lucio